Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Poderosas palabras de David al parecer en un momento cuando él no miraba en los hombres su esperanza. ¿Cansado, mi amigo, de esperar en el hombre? ¿Cansado de tantas veces ser engañado por los demás? Pues, mi hermano, aquí está la solución. Haz como David. Pon tu esperanza en aquel que no te va a fallar. Clámale, espera en él. Como los hombres no hacían caso de David. David se vio llevado a Jehová, su Dios. ¿No fue esto una ganancia que compensó su pérdida? ¡Sí! Cada vez que por los demás tratarte mal, vienes a Dios, el único que saldrás ganando eres tú. Esto se le puede llamar una riqueza ganada con una quiebra. Asimismo, perder, quebrar tu esperanza por alguna dificultad en los hombres, muchas veces no haces poner la esperanza que nos queda en Dios. Y podemos añadir que todo lo que nos lleva a aclamar a Dios se convierte en una bendición para nosotros. Si ese problema que tienes te ha hecho buscar de Dios, ¡Gloria a Dios! Si esa prueba te ha hecho buscar de Dios, ¡Gloria a Dios! Si esa enfermedad te ha puesto de rodillas a aclamar a Dios, ¡Gloria a Dios! Si estos días donde el mundo atraviesa un virus que todavía no lo puede controlar, si en estos días has orado más que antes, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que David veía en Dios su esperanza! Veía en él su refugio, veía en él su porción. Antes de ver y creer en la porción de la tierra, piensa en la porción que Dios tiene para ti, mi hermano y mi amigo. Tu porción está en la tierra de los vivientes, no en la tierra de la muerte, como es en la tierra que vivimos, donde las tumbas esperan por nosotros. Tu esperanza está en aquel lugar donde la corona de vida eterna espera por ti, aunque me escondan lazos, lazos, mi hermano querido. Oye bien, aunque me escondan lazos y sean más fuertes que yo, en ti, Dios, está mi esperanza y mi confianza en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com. Que Dios te bendiga.